Ok, gracias por el consejo, me sirve ¡Hola friends! Bienvenidos al episodio número 22 de Pokémon Espada Chicos, en el episodio pasado terminamos, eh, bueno, sí Podría decirse que terminamos con la líder de gimnasio de tipo lucha La verdad es que sí, fue una madriza de las buenas artes Después de eso, luchamos contra Berto porque estaba haciendo unos desastres en unos monumentos históricos Después de eso, fue expulsado de toda la travesía de los líderes de gimnasio Y nos dimos cuenta que atrás de esta pared se encontraban misterios del pueblo de Galar Pero la neta, a nadie le importa el pueblo de Galar Y en este episodio chicos, vamos a comenzar No sin antes presentarles que ya he cambiado de nombre a los Pokémon Como pueden ver, me inventé unos nombres por ahí Porque dije, pues bueno, ya que nadie ha sugerido algo, pues venga, vamos a ver qué se me ocurre Por ejemplo, a Yardos le puse Longaniza Long... Longaniza A Noibat le puse Banner, como Bruce Banner Ya que según el mundo, Bruce Banner es... Batman A Galvántula le puse Morales, o sea, Miles Morales Digo, creo que queda, ¿no? Ya por fin le pude cambiar, este, a Sirfetch le puse el nombre de Arturo Y a Koalosal le puse K-Koul O sea, el boss de... de Banyotui King Koul Pues bueno, ya están ahí mis Pokémon ya nombrados Así que pues bueno, vamos a continuar Habrá paso que voy en una maldita bici en un tren No había nadie Ok, entonces vamos a ver qué es lo que sigue en el modo historia Más o menos, por así decirlo, modo historia Vamos entonces a adentrarnos al bosque misterioso Ok, bosque lumin... lumirinto Ok Creo que ya pasó Jaro What the fuck, ¿qué hay ahí? Ok Estaban haciendo un tipo ritual satánico ahí en el hongo ¿Qué pedo? ¿Puedo mover los hongos? Ah, sí puedo A ver, ¿puedo mover el rosita? Ah, pues sí A huevo Ok Impidim salvaje Eso es nuevo para mí Ok Bueno, aquí tenemos un Impidim Interesante A ver, vamos a intentar capturarlo A ver qué nos tiene que decir la Pokédex Ah, no tengo una Veloz Ball Ay, siento que lo voy a matar A ver, a Coca-Cola no creo que le quiten mucho No debería de la verdad A Coca-Cola Y Creo que ese cachetado me fue demasiado para ese Impid Impidipo Como sea que se llama esa cosa Ok, a ver Según aquí está la familia en los pitufos Pero no tengo ni idea de qué onda O sea Espérate, hay un objeto A ver, espérate, espérate Dos curas totales Bueno, me sirve, me sirve A ver, por acá Uy, hermanito, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué hay acá? Y Morghem Morghem Eh, ok ¿Eso es el primo rebelde del Del anterior o qué onda? A ver, ¿tú resistes una Coca-Cola, amigo? A ver, a ver, amigo Amigo Ustedes son para... Ah, no me entiendo Ok, ¿qué hizo? La longaniza se atormentó Ah, come on En serio Los Pokémon han ganado experiencia Ah, rayos Va a ser muy hermoso Cuando la longaniza Sube de nivel Ok, vamos entonces Raíz grande Ok El Pokémon que lleva Recupera más PS Al usar movimientos Que drenan el objeto Interesante Creo que de momento No tengo ninguno Pero bueno Uy, combate doble La neta no sé si quiero Un combate doble Oye, que hay un momento No, no más El champiñón no Ronquido Pues Bueno No es lo mejor Pero pues tampoco es lo peor De hecho, ahora ya que estamos Voy a poner a A Noiva de primeras Porque no quiero que No quiero que todos sean Masacrados Y viendo que es un combate doble Voy a poner a Arturo No vaya a ser Voy a poner a Arturo Y Vamos a ver Que padre Padre ¿Qué pasa conmigo? Antes el combate doble Los trenes son mi verdadero amor Transportan a multitud de personas Y Pokémon del lugar A otro Estoy atrapado Por favor Ayúdame Este loco Me tiene secuestrada Te creo ¿Por qué? ¿Qué caso tenía ese diálogo? La pareja Inter Intrépida Perdón Don Oh no Vamos a ver Vamos a ver Que onda Ninetease Y Kirlia Ok Cacha de Kirlia Ok Cacha de Kirlia Ok Vamos entonces Vamos a intentar chupavidas Con Kirlia Supongo que si le va a hacer daño Por ser tipo Psíquico Y vamos con Golpe Sí Vamos con golpe roca Con Ninetease Para ver si le puedo dar un crítico Ok Ataca rápido No me debe quitar mucho Ahí estamos Era Popal Pinchib Pinchib Banner Golpe crítico Mira Dicho y hecho Hizo el crítico Ok ¿Fue eficaz? Creo que no Pero bueno Total me recuperé Lo que me quitaron Excelente Psicorrayo No pensé en esa parte Uy A ver Vamos a quitar No perdón Vamos a quitar Vamos a hacer bola sombra A Ninetease Y voy a hacer golpe roca A No debería Porque es poco eficaz Mejor golpe mordaz A Kirlia Creo que podría funcionar Calcinación Ojo Ojo Uf No me quemó Buenísimo Ok Golpe mordaz Ahí está Bien Perfecto Adiós A Kirlia Y ahora que no hay batalla La bola sombra Bueno Gan experiencia Y luego Da la bola sombra ¿Verdad? Ahí está Buenísimo Lo siento para el Naruto Pero ni modo Muchas colas Y muchos huevos Ok Vamos a intentar de nuevo Bueno Vamos a ir con Tajo A ver Yo no creo que alcance Pero Arturo es un poquito más rápido Así que vamos a hacerle golpe roca Y hasta ahí Que Adel Nintel Se supone Calcinación Aguantenlo Señores Bien Ahí está No es eficaz Golpe roca Y adiós Al Nintels Ahora sí Naruto lo siento Pero te quedaste sin saga Ahí estamos Perfecto Y Banner sube de nivel Perfecto Banner sube de nivel Nada mal La pareja intrépida Se fue derrotada No es mejor que un viaje En tren Para olvidar la tristeza Provocada por una derrota Pero por favor Llámame de aquí No No tengo tiempo Ahorita Lo siento Pero ahorita no tengo tiempo Tengo que llegar al siguiente gimnasio No tengo nada que perder Más bien No quisiera perder tiempo Ya hay otro movimiento Pero no Debo Debo Espérate no A ver Si quiero Si quiero ese movimiento Si quiero Eh por acá Bueno tal vez no Los hiperpociones Eso si me ayudan Mano si es así Ahí hay un objeto Con permiso abuela Chute tu Mario No me digas que tenía que pasar Con la abuela Tengo que pasar con la abuela Mi Ay a ver A ver Vamos a Cambiar A ver Vamos a llevarnos A Morales No vamos a quedarnos Con Banner mejor Vamos entonces Hola abuela Las setas de esta zona Tienen algo que reaccionan Al tacto Si ya vi Las tocas se prenden Perdón Perdón Ok Indidi Saben yo cuando vi Por primera vez este Pokémon Pensé que era una forma De calar De 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 esta monita No me acuerdo el nombre ahorita Ahorita no les puedo decir el nombre Porque no me acuerdo A ver Psicorrayo Lo aguanta seguro O tal vez Un crítico Es broma Ok Pues creo que si era buena idea Ir con Morales Al parecer Vamos a ir con Morales A ver que tal nos va No tengo un movimiento tipo bicho Como para darle un crítico Pero Supongo que Lo que tengo Con Morales Podría servir Así que Electrotela A ver que tal Ok De momento Ya nos entramos Que Indidi No es veloz ¿Ves? Ya le quitó mitad de vida Wey Busca activadora No me debe quitar Casi nada Eso Ahí está Ah Pues venga No me voy a arriesgar Entonces vamos a irnos Con Electrotela Yo tenía pensado Hacer Electrotela Y luego El movimiento tipo siniestro Pero pues veo que no es necesario Así que Muy bien Morales Buena esa Miles Morales Ok Ahí estamos Y Uy Morales casi sube de nivel Otro Indidi Ok Vamos a seguir con Morales Esto Oh Tiene uno macho Y uno hembra Mira mira Vaya casualidad Vamos a hacer golpe bajo Pero falló En serio Que bajo has caído Wey En serio Perdón Tenía que hacer el chiste Wey Ok ¿Qué hizo? El ataque de Morales Válgame la chida Golpe bajo Y no lo falles Por favor Gracias Venga Compadre Hago lo mismo Con Electrotela No 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 Es imposible Venga Si corre yo no Ah Venga Electrotela Y yo creo que No te confundas Wey Por favor Tú eres perfecto No falles a propósito No repruebes a propósito Miles Gracias Miles Y Ahí está Adiós Salen No voy a decir nada No voy a decir nada Esta Miles Bueno Morales Subió a nivel 38 Creo que era Ok Gracias por una platita Pero loco En serio No puedo conseguirlo Hola Vámonos Vámonos de aquí Ahorita No quiero No quiero No quiero Llevamos 13 minutos De video Tal vez un poquito menos No lo sé Así que Por favor Déjame avanzar Gracias Aquí hay un objeto Musgo brillante El objeto de un solo Objeto de un solo uso Aumenta la defensa especial Del Pokémon Que lo lleva Si este recibe Un ataque de tipo agua Y me hubiera servido mucho Con la líder de gimnasia De tipo agua Fíjate Ah cabrones En serio Ok No Ahorita no tengo tiempo A ver Quiero ver si es por aquí Lo del Ajá Aquí está Ida y vuelta Movimiento tipo bicho Este se lo puedo dar A Galvantula Este puede ser buen movimiento Para Galvantula Ah Come on En serio Ida y vuelta No lo puedo aprender Morales Es en serio Y es muy buen ataque Compadre Pues bueno Supongo que no podremos Enseñarles ese movimiento Así que voy a curar Nada más a mis Pokémon Ahí estamos señores Ok Después de haber curado Nuestro Pokémon Ahora sí Veo que el bosque No es tan grande Como lo pintan Así que pues bueno Ya llegamos al final Del bosque Pensé que me iba a tomar Más tiempo De buena es que No fue así Así que Vámonos entonces Atraviesa el bosque Luminario para llegar Al pueblo ¿Qué? Pueblo ¿Qué se llama este? Oh mira Má Ah Qué bonito Pero por qué no me salió La etiqueta de Bienvenido a pueblo tal Eh Hola Pueblo Plié Plié Un pueblo encantador Construido Entre árboles Entre árboles gigantes Ok Voy a curar a mis Pokémon Creo que no debí Usar las pociones Que usé Hola enfermera Cúrame esta Buena Buena enfermeza Enfermera Por favor Yo no puedo hablar Sí, sí, sí Luego iré a Pueblo Park Tal vez Algún día Ok Pues No lo sé Hola amigo ¿Cómo estás? Siempre que me encuentro Con la señora Sally Me dice que debería Vestirme de rosa O sea La viejita Aparte de espantar gente Ah Yo tan rápido El gimnasio Espérate loco Espérate loco No me esperaba esto ¿A qué nivel está La líder de gimnasio? Ok Al parecer Su Pokémon más fuerte Está al 38 Y yo estoy Más o menos El único que tengo 38 es amorales Pero a ver Es un gimnasio De tipo hada Maldita sea No tengo nada fuerte Contra tipo hada A ver ¿Alguno de mis Pokémon Pueden aprender Algo de tipo veneno? Se pueden volver Un poco tóxicos Mis compañeros de equipo Tal vez algo de tipo acero También podría servir No tengo nada Compadre Pero nada 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 Creo que ahora sí Va a depender De qué tan bien Use mis movimientos Entonces Pues venga No lo esperaba tan pronto Pero venga Está de plié Vértebra Loco Vértebra Vamos a ver Vamos a ver Si lo logramos Llevo 18 minutos Grabando Con los cortes Tal vez sea un poco menos Anda ¿Tú por aquí Tony? Hola Roxy ¿Cómo estás? ¿Y qué llevas ahí? Cuatro medallas Nada menos Cuidadito contigo ¿No? More more Ok ¿Ves? Hasta Morpico Te mira con recelo Que se deje pendejado Que se deje pendejado O sea Yo soy un humano En un Pokémon ¿Por qué voy a tener Re celos Wey? Perdón Perdón Espera Para el carro Con tu pinche madre Avisa A ver si ahora Es con esa jeta Perdón Perdón Ok No hay que llamarla Ya entiendo Es lo que hacen los rivales No es que ahora seamos amiguitos Por cierto Cada vez que quedamos Menos en el desafío Así que Imagino que nos veremos Las caras en la cancha Ya verás Cómo te Cómo tengo razón Ok Pues Todo bien Roxy Te me cuidas Hola Señor bola Hola ¿Estás teniendo un buen día? Pues puede ser Más redondo Un regalo De Bolifacio Por el Ok ¿Qué me vas a dar? Me dio su bola de amor ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque bola Algo distinta Que atrapa mejor Pokémon De la misma especie Que los que se posee Pero del sexo diferente La amorbol Te permite atrapar Más fácilmente Pokémon Que compartieran La misma especie Con Ya me acaba de decir La descripción ¿Para qué me lo repites? Tú cállate loco Estás enfermo ¿Por qué me das tú la amorbol? ¿Por qué? Eso no estuvo nada bien Ok A ver Tipo Ada Lucha No va a hacer nada Así que Arturo lo siento Pero tú vas para abajo Y yo siento que la estrella aquí Podría ser Cole Y podría ser Morales Así que Voy a poner a Banner Acá Y Vamos viendo otra vez De la marcha Así que Así de rápido chicos Vamos al siguiente líder del gimnasio Bienvenido aspirante ¿Quieres afrontar el reto del gimnasio? Sí Pues sí wey En este caso Sí ponte el uniforme Ya ok Ahí voy Ahora sí señores Bien vestiditos Con el 07 en la espalda Que bien te sienta el uniforme Pues nada Tú tranquilo Y buena suerte Muchas gracias Vamos a entrar entonces Les juro que no tenía esperado Hacer el gimnasio ahorita La verdad Yo pensé Bueno el bosque va a ser un poquito más largo No me va a tomar tanto Pero no No esperé que ahorita el gimnasio wey No lo esperé ahorita wey Pero venga Vamos de una vez Ay por favor Ay gracias Gracias por no adelantarte todo Hete aquí Mi desrosado aspirante Perdón Llevo talco y crema Para no estar rosado Por respecto a la misión de gimnasio Debo decir que también supones Es una especie De audición ¿Supone una especie de audición? ¿De qué? ¿Una obra de teatro? Ya estoy buscando sucesor Ah Bueno Tiene sentido Pero no tienes por qué preocuparte Es sencillita Consiste únicamente En responder las preguntas Del entrenadores Que afrontarás en combate Ahora bien No se trata de combatir E irse de rositas ¿Entienden? Porque degustan rosas Che madre wey Y al pinche Loco de la pokebolata Perdón por eso Existe una pequeña particularidad Si yerras las respuestas Bajarán las características De tus pokemon Mientras que Si aciertas Como no podrás Ser de otra forma Subirán Es lo que tienen Los pokemon De tipo hada ¿No te parece? ¿No te parece? Son tan mágicos Ok 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 Comprendo Comprendo Bueno permíteme que vea Como eh Con mis propios ojos Tus actitudes Ok Aunque Aunque no esperé Mucho color rosa Señora Bueno pues Que empiece la función Saca A reducir Tu talento Vamos entonces A salir al escenario Interesante esto Ok Hola mamá Soy actor Bueno comencemos la bendición Para ver si posees Las aptitudes que requiere Un líder de gimnasio De tipo hada La verdad es que no tengo Ningún pokemon de tipo hada Así que no creo Entreadora de gimnasio Amelia Te desafía Ok Spritzy Ok Hada psíquico Ok 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 Nerviosismo No puedo comer Vallas Venga Le voy a tirar Electrotela Para ver si es más rápido Ok No es rápido Yo soy más rápido Y con Electrotela Aparte que le quito vida Para que hago otra cosa Si le puedo hacer Electrotela Psíquico Si lo aguantas ¿Verdad? O sea Es una cosita Sí Pinchemais morales Pregunta ¿Cuál de estos tipos Es super eficaz Contra el tipo hada Veneno A cero Pues los dos ¿No? ¿Cuál de estos tipos Es super eficaz Contra el tipo hada? Pues sí Cualquiera de los dos A cero Muy bien El tipo a cero Es suficiente Contra el tipo hada Eh No me están tratando De imbécilos ¿Sí? O sea No van a hacer así Todas las preguntas De que cualquiera Es correcta Porque esto Esto estuvo muy Pendejo Perdón ¿Qué pasó hoy? Ok Arturo subió al 37 Nada mal Slurpus A ver Vamos entonces No, no, no No quiero cambiar No quiero cambiar Lo voy a ir con el mismo Slurpus Creo yo Recordar que es Hada puro Así que Pues venga No tengo nada eficaz Así que Electrotela Vamos a bajarle más La velocidad Y así le hacemos Un poco de daño Y Casi lo mató De una Buenísima Ok Beso drenaje Eso no me debe Quitar nada Ahí está Ok Si quitan Ok Pensé que era Poco eficaz Pero no Es neutro Ok Vamos a seguir Entonces Electrotela Y adiós A ese Slurpus Ahí está Perfecto Easy peasy Rarita la pregunta Pero No sé Espero que no Oh yeah Señores Ok King Cole Ha subido Al 38 Y La longaniza Ha subido Ok La entrenadora Al gimnasio Ha perdido Perfecto Si tienes una fuerza Y voluntad Inquebrantables No importa que aciertes O falles No sé Si fue mi subconsciente O no Pero oye Creo que rimó ¿No? Buena rima Buena rima Desconozco Lo que opinará Sally Ah Eso lo habla la entrenadora Desconozco Lo que opinará Sally Pero A mí me has Llamado la atención Ok 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 ¿Cómo estamos Señorita? O señorita No lo sé Hola Soy tu segunda adversaria Ah Su señorita Olvídate del resultado De la pregunta anterior Conmigo debes hacer Borrón y respuesta nueva Eso espero ¿Te imaginas que ahora Me ponga una donde las dos Sean incorrectas? O sea Es como que Te mamaste Sal Te mamaste Swirlix Ok La pre-evolución De Slurpus Bueno Esto va a ser más sencillo Yo creo Así que creo que Con una Electrotela Podría tal vez Derrotarlo Maybe Melvin Ah Mira si lo resiste Ok Ok Baja la velocidad No hay problema Es por algodón Me baja la velocidad ¿Verdad? Que hijo Maldito Pregunta ¿Cómo llamaba El entrenador Anterior? Uy Amelia ¿Verdad? Ay A huevo Si me acordé No me acordaba Eso es todo Ok Ahí si había una respuesta Buena y una mala Eso quiere decir Que la última Van a ser las dos Malas Eso no se hace Ahí está Y Adiós a Swirlix Swirlix Ahí está Señores Esto está resultando Bastante Bastante bien Y llevamos Bueno En video Yo grabando Llevo 27 minutos No sé cómo va en la edición No teme alborotes Cabrón Venga Ahora voy a sacar A Aromazzi 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 Tipo hada psíquico Electrotella Voy a decir Perdón que estés usando El mismo movimiento Pero es que así me funciona Y ya no me está funcionando Oh no Ya no me funciona tal cual Beso dulce Oh no ¿Me va a dormir O me va a enamorar? O confundir Confundir Ok Voy a cambiar de Pokémon Porque no me quiero arriesgar La verdad Quiero Voy a sacar a K.Cowl Suena casi como King K.Rude Bueno A mí me hace ruido Por eso sé Ahí está Sacamos a King K.O.L O K.O.L No sé cómo se pone K.O.L No sé Psíquico Eso lo aguanta Pero súper bien Ahí está Golpe crítico O sea No me haces nada La defensa especial bajó No hay problema De eso No te preocupes Vamos con Tal vez antiaéreo Puede ser bueno Vamos con antiaéreo A ver qué tal Ahí está Antiaéreo Bueno Puedo ser mejor Puedo ser mejor La verdad Eso Ok Voy a contar Con que no te vas a confundir Voy a contar con ello Venga Voy a contar con ello Nitrocarga Para que tengas Toda la potencia Ahí del mundo Ay Eso es todo Qué buena señores Qué buena Y ahí está Adiós Quiero decir adiós Y ahí está No me salió Me salió adiós Ok Morales Está cerca Subir de nivel Otra vez Morales La tensión Y la preocupación Son vitales Para sobrevivir En este gimnasio Más o menos Tampoco es como Que me hayas puesto En un Este En un lío Tú no te obsesiones Por acertar Y lanzarte Con decisión Ok Gracias por el consejo Me sirve Yo soy la siguiente Tenga la sensación De que Visto Lo visto Podrás convertirte En líder del gimnasio De tipo No No quiero Perdón Pero no quiero Si yo fuera líder del gimnasio Me gustaría ser O de tipo fuego O de tipo círculo Morgren Hey A ti te hemos visto antes Ok Tengo entendido Que es tipo Hada Pero no recuerdo Cual era su otro tipo Así que Lo voy a hacer cuchillada Porque sé que Esta resiste A la electrotela O creo recordar Que resistía A la electrotela Ok Que reverencia Pregunta ¿Qué desayuno Todo? ¿Qué? ¿Y yo qué sé? Burri Tal vez No decidí los huevos Porque no Se contó el chiste solo Señores Se contó el chiste solo Ok Hay que tomar acción Evasiva Porque señores Ahora creo que me bajó La defensa O me bajó el ataque No me fijé Que me bajó La verdad Ok Ahí está Adiós Entonces no aguanta La electrotela Le hizo mucho más daño Ok Morales Sube de nivel Al 39 Morales Vamos a calmarlo Chispazo Chispazo 80 Venga le quito La electrotela Porque ya tengo Red viscosa Le baja la velocidad No nada más Al que está en combate Sino todos los que vayan saliendo Así que me conviene Mejor tener red viscosa Y además Chispazo Va a ser genial A ver No me fijé Quien iba a sacar Gardibu Un tipo psíquico Favorito Psíquico No nada Psíquico Ok Vamos a estrenar Nuestro nuevo movimiento No No va a salir otro Uy Podría ser rápido Ese Gardibu Venga Me la juego Chispazo Bien Somos más rápidos Ahí está Y vamos a ver Si lo aguanta Si lo aguanta Que bueno que cambié Encanto Uy No Ah Pensé que se iba a enamorar El ataque Que bueno que estoy usando Toque especial Que bueno que estoy usando Toque especial Adiós ese Gardibu Me sirve este Este movimiento Me sirve Mira nada mal Loco Que buena Pinche galvántula Pinche maíz morales En los combates Y en la vida Gana el que sea capaz De desempeñar mejor Su papel Bueno Tal vez tengas un poco De razón Organizar tu audición En pleno desafío De los gimnasios Es algo realmente Insólito Insólito Perdón Se ve que La situación de Sally Es acuciente Ok A la torre chicos Yo creo que Ese fue el último ¿Verdad? Parece ser que sí O no sé si hay más Parece ser que sí Ok Sí Sí lo es Bueno chicos Entonces hasta aquí Les vamos a dejar el episodio El día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así ya saben Dejenme su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me está en el canal Por favor suscríbanse Que si hayan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Parece ser que nos vamos a enfrentar A Sally En el desafío del gimnasio Y ahora sigue a combatir Contra la líder Y quién sabe que nos espere Para el próximo episodio Así que chicos Vamos a ir preparándonos Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Chau 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 Chau